Muy lamentable todo, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque se ha referido a esas movilizaciones Pedro Sánchez en su discurso. Es decir, formaba parte del Gran Teatro. Incluso esto tan astroso formaba parte del Gran Teatro. Gran Teatro que ha culminado con la evaluación de la CLAC medida por Tezanos, como un CIS. Claro, o sea, todo es el mismo paquete. ¿Qué ha preguntado hoy Tezanos? ¿A quién bauta usted? Evidentemente, gran mayoría para el Partido Socialista, porque después de todo lo que nos ha hecho reflexionar Pedro Sánchez, al fin hemos visto la luz. Dos, preguntaba Pedro Tezanos. Bueno, iba a decir, da igual, ¿no? ¿Qué debería hacer Pedro Sánchez? Veremos el siguiente cuadro. Ya ve usted. Vale. Tres, preguntaba por Begoña Gómez. Preguntaba por Begoña Gómez Tezanos. Todo el mundo en España sabe qué es. ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Bueno, el 48,2% cree que es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño. Bueno, atentos a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la justicia es imparcial? Atentos, porque aquí es donde Tezanos efectivamente se suma al asunto. Y ahora, pensando en el caso de la situación de la justicia en España, en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial? ¿O en ocasiones se ha borrado? ¿Y en ocasiones se ha influido por otros poderes políticos y económicos? Bueno, evidentemente esta pregunta todos habríamos contestado seguramente eso. Pero si nos la ponen en el contexto del otro, ¿cuál es la conclusión que saca el agudo espectador? Ah, el pueblo español está contra el laufare, ese del que hablan Timón y Jesús Trillo. Por consiguiente, la siguiente pregunta es, ¿hay que reformar la justicia? Vamos a verla a continuación. Y naturalmente la mayor parte de los españoles cree que es necesario una reforma de la situación de la justicia en España. ¿Reformarla en qué dirección? Eso le da igual a Tezanos, porque lo que importa es ese porcentaje búlgaro de partidarios de reformar la justicia en España. Bueno, que sepa usted que eso lo ha pagado usted de su bolsillo todo. A esa señora que estaba ahí con la cruz dada a la vuelta y pegando voces en la puerta de... ¿Esa? ¿Lo que le ha quitado esa? Es para pagar a Tezanos para que cuente esto. ¿Está suficientemente indignado? No. Pues escuche a Julio Ariza, por ejemplo. Oye, pero yo creo que...